Hola, en esta ocasión les traigo el caso de María José Coni y María Menegazzo, dos jóvenes argentinas que fueron encontradas sin vida en Montañita en el año 2016. Pero ¿quiénes eran estas jóvenes? María José Coni era una estudiante de economía y tenía 22 años, mientras que María Menegazzo tenía 21 años y estudiaba fonaudiología y terapia de lenguaje. Ambas habían decidido viajar por Chile, Perú y Ecuador junto con otras amigas. Pasar los días, ellas dejaron de comunicarse con sus familiares y de realizar publicaciones en redes sociales, lo que les pareció extraño a sus personas más cercanas. Y además, ellos notaron que las chicas que las acompañaban habían regresado a Argentina el 22 de febrero. Sin embargo, de ellas dos no tenían ninguna noticia. Suponía que ellas saldrían de Ecuador, se dirigirían a Lima para encontrarse con una amiga, quedarse ahí, luego regresar por Chile y finalmente encontrarse con sus familiares el 26 en Argentina. Como la familia puso la denuncia por desaparición, inmediatamente se dieron cuenta al investigar que ellas jamás salieron de Ecuador. Su búsqueda en un principio se realizó masivamente por redes sociales, convirtiéndose así en un tema viral, tanto que llegó a los oídos del Ministerio del Interior del Ecuador, quien procedió con la investigación más a fondo del tema. Durante el transcurso de esta investigación, varias personas declararon haberlas visto droga y también como si hubieran sido secuestradas. Hasta que el 28 de febrero se da el anuncio oficial de que fueron encontradas sin vida y con traumatismos en la cabeza. Sus cuerpos habían sido hallados a 200 metros de la playa, entre Montañita y Manglar Alto, en la ruta del Espondrius. El primer cuerpo se encontró el día jueves y el segundo el día domingo y este se encontraba a 50 metros del primero. Los cuerpos fueron hallados dentro de bolsas y embalados con cinta y además fue difícil su reconocimiento, lo que retrasó un poco la investigación. Con el examen toxicológico se determinó que habían ingerido alcohol con sedantes, los cuales eran usados con el fin de realizar ataques de tipo C. De acuerdo al informe judicial, se determinó que ellas todo el tiempo no tuvieron la oportunidad de defenderse y que permanecieron sometidas. Pocos días después se pudo detener a dos culpables. Sus nombres eran Alberto Mina y Aurelio Rodríguez, de 36 y 42 años respectivamente, denominados como El Negro y El Rojo. De acuerdo con las investigaciones, se llegó a conocer que Marina y María salieron de su alojamiento el 22 de febrero a las 2 de la tarde. En la noche fueron a un bar y ahí es donde conocen a estos tipos. Ellas les cuentan a ellos que no tienen dinero para regresar a Oyequil. Entonces Mina les ofrece un aventón y ellas aceptan. Van a la casa de Mina para esperar ahí, para poder viajar. Sin embargo, ellas deciden salir un rato más a la calle y ellos se quedan en la casa. A lo que ellos regresan, encuentran a los tipos totalmente ebrios. Mina se queda solo con María José en un cuarto y intenta realizar una agresión. Y ella se resiste, entonces le coge un palo y le da en la cabeza. Inmediatamente después de eso, en la habitación continua, se escucha un sonido extraño. Mina se dirige a ver qué sucede y se da cuenta que era el rojo... de Marina. Las chicas fallecen y de ahí lo que pasa es que el rojo sale de la casa a las 3 de la mañana y Mina se queda arreglando todo el cuarto, limpiando y los lavó y los envolvió en fundas con cinta que es como fueron encontrados. Pidió a prestado una carretilla a un vecino y la tuvo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En esa carretilla trasladó los cuerpos hacia el monte donde fueron encontrados. Sin embargo, el hecho de que hayan confesado y que todo haya salido a la luz tan fácilmente fue algo raro. De acuerdo con las declaraciones de un taxista, se supo que él las llevó a ellas y al rojo a la casa de Mina esa noche. Y esto hizo que el caso sea más turbio todavía. Las familias de las jóvenes que fueron víctimas de esto empezaron a decir que está raro que todo esté tan rápido y que quizá ellos eran personas que trabajaban en la trata de las zonas. Entonces, por eso es que se entregan para poder cubrir a sus jefes prácticamente. Sin embargo, el gobierno de Cuadra ya no se conformó con haber encontrado a los dos culpables. Con el avance de la investigación se encontró un tercer culpable y los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Al ver su condena, Mina decide decir que él había confesado por presión policial. El rojo, en cambio, dijo que solo participó en deshacerse del cuerpo más no en el crimen en sí. Algo curioso es que Mina mencionó que los verdaderos culpables eran dos narcos colombianos. Aunque claramente ellos son culpables, pues se encontró su ADN dentro de las investigaciones. En el lugar había unas muestras de ADN que no fueron identificadas, es decir, hay personas que son culpables y que todavía no han sido condenadas. A partir de ahí surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo estas dos jóvenes terminaron siguiéndoles a estos tipos que no se ven nada amigables? Y además, ¿cómo llegaron a quedarse sin dinero si era un viaje tan bien planeado y llevaron todo el dinero suficiente? Y si fuera cierto lo del robo, ellos tenían tarjeta de crédito, por lo que no tenían por qué preocuparse por la falta de dinero en sí. Se preguntaron que por qué pidieron ayuda a estos tipos en lugar de un compatriota de ellas. En el cuarto día de juicio, el informe forense salió a la luz y se haya que María José tenía fracturado su femur, había fallecido debido a varios y también tenía heridas de tipo 6. Mientras que Marina tuvo varios cortes y uno de ellos había atravesado su columna vertebral dejándola paralizada. También se conoció, como les dije al principio, que ellas estuvieron conscientes durante un buen tiempo del ataque. Y también se notó que tenían señales de haber sido atadas en ambas manos. Hubo un total de 27 testigos que se presentaron a declarar y como parte de las pruebas se presentaron fotografías de un colchón manchado, bolsas de basura, además las pertenencias de las chicas y guantes con sangre. Para muchas personas en Ecuador se les hizo difícil creer que en tan poco tiempo hayan atrapado a los culpables y también se empezaron a especular con otras teorías. Si conoces alguna de ellas puedes dejarla en los comentarios para que podamos ir diversificando la información. En los comentarios pueden dejarme sugerencias de casos que quisieran que cuente. No olviden seguirme en mi canal de YouTube que se llama Pinchas Vlogs y hasta la próxima. ¡Gracias!